La sección de masaje infantil llega gracias a BabyDob. Con Leonora vamos a comenzar los masajes de abdomen que se realiza cuando ustedes ya han hecho las dos piernitas. Ya hemos aprendido a hacer el masaje de piernas, que primero se hace una pierna y después la otra. Y ahora vamos a empezar con el masaje de abdomen. Vean este detalle, cuando masajeamos el abdomen es de la base de las costillas para abajo porque después vamos a hacer masaje en el pecho que es de la base de las costillas para arriba. Por supuesto nos ponemos un poquito de crema BabyDob que la calentamos para que no esté muy fría para el bebé. Siempre se calienta antes de hacer el masaje. Y vamos a hacer un ejercicio que se llama rueda hidráulica y es aquí. Así, en la pasita, rueda hidráulica, así, rueda hidráulica, una mano y otra mano, una mano y otra mano. Este les ayuda a montones para la digestión. De hecho puede ser que usted esté haciendo esto y bebé tenga un poquito de gas que sale o incluso que haga caquita, ¿verdad? ¿Qué tan profundo, Pri? Profundito, profundito, pero por supuesto sin lastimar al bebé. Y además hoy quiero contarte algo fabuloso. Y es que los jabones BabyDob poseen un pH neutro que hace que el jabón sea todavía más suave para la piel de tu bebé. ¡Pruébanos! La sección de masaje infantil llegó gracias a BabyDob.